No me pides que me olvide de ella, sin saber hasta donde la llegue a querer Tu no sabes lo que estoy sintiendo, mi corazón se ha vuelto frágil de papel Ella se ha ido y no, no puedo olvidarla, mi pensamiento guarda lo mejor de ayer Son tantas cosas que me aprietan el alma, solo puedo decirte que me muero por volverla a ver Si tú supieras querido amigo lo que me pasa hoy, no me pidieras que me olvidara de su amor Si tú sintieras lo que ahora siento en mi corazón Tal vez amigo ahora estuvieras igual que yo, por favor No hablemos de ella, quítale tristeza a mi corazón Con tantas cosas que me aprietan el alma, solo puedo decirte que me muero por volverla a ver Si tú supieras querido amigo lo que me pasa hoy, no me pidieras que me olvidara de su amor Si tú sintieras lo que ahora siento en mi corazón Tal vez amigo ahora estuvieras igual que yo, por favor No hablemos de ella, quítale tristeza a mi corazón Por favor Por favor Ya, ya no me hablen de ella Por favor Ay, ya sí No hablemos de ella